¿Cómo están bros? Bienvenidos a otro de mis videos de WoW. Hoy en día hablando sobre los personajes que muchos hemos estado esperando dentro de Shadowlands y que tan real es la posibilidad de verlos. Hay muchos personajes que perdieron la vida antes de los eventos con la arbitra y su mal funcionamiento por supuesto y que de hecho llegaron a partes de Shadowlands y se unieron a los distintos pactos o curias que existen. Pero de nuevo y esto es algo que espero todos tengan presente es que en Shadowlands existen infinitos pactos y curias pero actualmente solo podemos ver los cuatro principales. Así que existe la posibilidad de ver a muchos personajes en esta nueva historia como por ejemplo al mismo Cairn que sabemos pudo comunicarse con Bane durante la expansión de Battle for Azeroth pero que sin embargo este tal vez lo hizo desde uno de estos pactos que no son tan importantes como tal y son simplemente como un paraíso o un lugar eterno de descanso y que ahora mismo no podemos ver. De hecho no han dejado de existir simplemente hemos perdido esta conexión de ánima que permitía el viaje entre mundos. Pero viendo como está yendo en la historia es muy posible que en el futuro podamos abrir estos caminos estas puertas a otros pactos y curias adicionales y tener muchos nuevos personajes como quizás a Varian Wrynn quizás a Tyrion Fordrin o bueno Tyrion Vadin o quizás al mismo Durotan. Así que ¿qué tan probable es que veamos a estos personajes? Pues diría mis bros que es muy pero muy probable. El único obstáculo creo yo para personajes como estos y que aparezcan de hecho en la historia es que tienen que estar relacionados de alguna u otra forma con los personajes que estamos acompañando en Shaolans como Anduin, como Thrall, como Jaina y como Bane. Inclusive con personajes como Darion Mograine se cumple también esta regla ya que ahora en Maldraxxus hemos tenido pues a su padre Alexandros Mograine directamente relacionado con él y por ende con la historia del personaje en Shaolans. También el tiempo en el que aparezcan creo yo no va a ser de golpe creo que podrían ir variando ahí tal vez acorde a la gravedad del asunto que estemos tratando en la historia en ese momento como por ejemplo con los últimos acontecimientos y la posibilidad de la corrupción del príncipe Anduin Wrynn ante la espada por supuesto empoderada por el carcelero es posible de nuevo que tengamos un Ardash 2.0 ya que esta espada claramente potenciada por un cristal cristal parecido al que fue usado en el mismo yelmo de dominación podría ser usado ahora para dominar para retorcer la voluntad de Anduin y hacerlo caer ante el poder del carcelero. En momentos como estos pues veo posible la aparición de un Varian Wrynn quien si mal no recuerdo y asumo mucho ustedes no me dejarán mentir mis bros había desaparecido por completo desde su muerte y quiero explicarme mejor con esto porque muchos dirán pues claro porque murió y ya no debe aparecer más pero Anduin cuando murió Varian buscó desesperadamente su alma buscó desesperadamente una conexión con él a través de la misma luz cosa que ya había hecho antes pero extrañamente nunca pudo tenerla como si Varian se hubiera alejado por completo de este principio y se encontrase en un silencio anormal es solo hasta que el mismo Anduin viaja a las costas abruptas y toma directamente la espada de su padre la Shalamane es que puede ver nuevamente a Varian y ni siquiera por un largo tiempo sino más bien como una pequeña visión en un momento de desesperación esta conexión más que una conexión real con el mismo Varian pudo ser la esencia o recuerdo del ex rey de Ventormenta que aún se encontraba en la misma espada así que el silencio de Varian podría deberse también a los eventos que estaban empezando a ocurrir en Shadowlands y después de todo aprender que su hijo está en este camino atrapado en el mundo de la muerte es más que probable que lo haga aparecer para dar un poco de sabiduría y quizás apoyar a los mismos héroes de Azeroth como siempre lo hizo Cairn, por otra parte siento es más sencillo que aparezca pero no sé qué tan importante puede hacer su aporte a la historia Vayne ahora mismo si es de los principales pero lamentablemente no le han estado desarrollando mucho protagonismo su historia está algo plana y no hay nada importante por ahora así que es algo difícil de decir Durotan podría ser más probable debido a su conexión no solo con Thrall sino que también con Dracca pero tendríamos que plantear la motivación de su aparición creo ahora mismo más que una reunión con Durotan muchos están esperando esta reunión entre Thrall y Dracca que si bien Thrall conoció a Drakendraenor esta realmente no era su madre pero ahora tiene la posibilidad de conocer a la valiente orca que sacrificó su vida por él otro personaje que me llama mucho la atención es Tyrion Vadin o en inglés Tyrion Fortrink este estandarte de la luz paladín de paladines murió antes también de los sucesos de Shaolands y podría ser una voz de sabiduría para el alma perdida de Uther su historia ha estado variando bastante dentro de la campaña de Bastión pero eso no deja que más adelante pueda ser de ayuda tener la sabiduría de un héroe como Vadin si hubiera problemas con la cosmología del juego y tengamos que ahondar más en la idea de la luz y otros poderes personajes como estos nos darían más información información necesaria para entender mejor todo lo que está ocurriendo en este plano existen muchos personajes que han muerto en WoW y que de hecho quiero verlos en la expansión pero sé que más que el hype que me daría de encontrármelos por ahí y tal vez involucrarme con sus historias es importante que cada personaje introducido cumpla de hecho un propósito para la historia central y de nuevo volvemos al punto inicial y podría agregar también por ejemplo a Bolvar, a Tirande y al Gran Bolgin personajes que nos acompañaron al más allá y que son de hecho importantes para lo que está por venir en los próximos parches podríamos derivar otros personajes gracias a ellos e ir haciendo una línea de lo que podemos encontrar más o menos en la futura historia personajes que sí o sí van a salir al menos ya sabemos que tendremos a Arthas Menethil y también al mismo Garrosh Grito Infernal Arthas encontrándose en las Fauces y Garrosh en la zona de Revendreth ¿cuándo serán introducidos? pues no sabemos todavía pero podría creer que al menos Garrosh aparecerá sí o sí en el próximo parche pero bueno mis bros díganme ustedes ¿qué personajes están esperando que aparezcan? y por supuesto cumplan con la función como para tener un protagonismo en esta historia como siempre muchas gracias a todos ustedes miembros del canal de verdad hacen una gran gran diferencia y en estos momentos donde mi país está sufriendo bastante pues ayuda mucho de verdad lo agradezco de todo corazón mis bros estas semanas han sido algo difíciles personalmente he perdido a dos familiares más y temo que esto siga aumentando y empeorando solo quiero seguir con el trabajo pero si por alguna razón ven que la salida de videos se retrasa pues espero que puedan entenderlo mis bros se vienen semanas muy fuertes por acá y desde ya aprecio mucho todo su apoyo mis bros por ahora me despido pero como siempre sigan siendo igual de geniales chao chau 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 Gracias por ver el video.